Prácticamente la mitad del torneo Closura. Sí, claro. Esta para nos sirve para mejorar aspectos físicos y tácticos. Creo que nos ha servido mucho porque hemos hecho una mini pretemporada, como tú dices. Hemos estado prácticamente cerrados en Asia, hemos estado algunos días por allá. Nos ha servido para unirnos como grupo también, y tanto física y tácticamente, como te lo dije hace un rato. Y bueno, estamos preparados para lo que viene, que es el partido contra UTC el día sábado. Nadie ha ganado ahí, creo que UTC se ha hecho muy fuerte del local, pero nosotros queremos dar el batacazo, ¿no? Ahora, esos tres puntos serían básicos justamente por eso, porque al no haber ganado ningún equipo ahí, podría esperarse que muy pocos ganen ahora en lo que queda. Serían tres puntos que muy pocos sacarían. Sí, exacto. Son puntos importantes. Creo que UTC se ha afianzado bastante ahí en esa cancha, ya sabe cómo jugar, sabe a qué juegan, pero nosotros nos hemos preparado tanto físicamente y mentalmente para este partido. Creo que UTC es uno de los equipos que no le hemos podido ganar tampoco, tanto de local como de visita, así que tenemos que sacarnos la espina de ahí, y este partido va a ser importante. Es de los pocos equipos, además, que en la apertura logró sumar de A3 en Villa El Salvador. Yo me imagino que eso siempre tiene que ser una espina clavada. Sí, claro. Como te digo, que nos roben tres puntos de Villa El Salvador es un tema de orgullo. Me parece que nosotros tenemos que ir a robarle ahora a ellos y cobrarnos la espinita que tenemos ahí, ¿no? Sacarla, mejor dicho. Yo sé que no se puede adelantar el tema ni de posiciones ni de quiénes van a arrancar y no te lo voy a pedir, pero uno ve la plantilla de Muni y estando José Carlos Fernández, estando Mayora, ha seguido el profe utilizándote como extremo, me imagino, por cualquiera de los dos lados. Sí, bueno, yo ahora me desempeño por el lado derecho o izquierdo, de extremo, pero siempre rotando, ¿no? Siempre rotando con los nueves o con los medapuntas y con el otro extremo también. Así que yo, bueno, me voy a desempeñar donde me ponga el profe y si es que me pone o no. Así que para eso me preparo en la semana y ahora hemos estado preparándonos durante prácticamente dos semanas y ahora el sábado tenemos que salir con todo para ganarlo. Juegue quien juegue, todos estamos preparados y listos para lo que viene. Dos goles has hecho hasta ahora con Municipal. Por la factura de los goles podrían tomarse como más, sobre todo por el primero. No es un mal número, digamos, para el puesto en el que estás jugando, porque no estás jugando en tu posición natural de nueve. Sí, bueno, ahora estoy jugando de extremo. Es un, es, bueno, llego siempre al área, pero más que todo jugamos para el nueve, ¿no? Para que la goles, en este caso, mayora. Está haciendo una mayor cantidad de goles. Pero siempre es bueno anotar. Creo que no debo olvidarme de anotar, que es lo más importante. Tengo que seguir por ese camino, mejorar en la semana, de repente practicar un poco más y, bueno, ahora lo que queda del campeonato tiene que ser, bueno, tengo que seguir insistiendo en anotar y estamos buscando eso. El tema de la altura, cómo se maneja, cómo se trabaja en la semana, ¿hay algún trabajo diferenciado o distinto pensando en eso? O, como me decía alguna vez, algún jugador de Muni, hay que ir a ahogarse un rato, no queda otra. Sí, los primeros 15, 20 minutos siempre tenemos que ahogarnos. Desde el calentamiento ya tenemos que salir ahogados. Eso nos sirve para acomodarnos en el campo. Pero, bueno, siempre he escuchado que el cuerpo tiene memoria, así que nosotros vamos a pelear con todo, con la altura, con el campo, con el equipo mismo que es UTC, que juega muy bien. Así que nosotros vamos por ese camino y nos hemos preparado durante dos semanas para eso. Bueno, para cerrar, Ítalo, el enlace, no puedo dejar de preguntarte por lo que es el tema en este momento en agenda de todos y es el tema de la selección. Estamos cerca nuevamente después de tanto tiempo. Chicos de tu generación de la mía, nunca hemos visto a Perú en un mundial. Hoy este grupo está bastante cerca de lograrlo y uno de los integrantes de este nuevo grupo que ha formado Areca es justamente José Miguel Manzaneda, que es como un hermano para ti. No tuvo minutos ahora, pero el tema de entrenar ahí, el tema de convivir con los jugadores de la selección definitivamente tiene que ser algo que sume en su carrera. Sí, de hecho, yo creo que todos estamos orgullosos de él porque desde chiquitos hemos estado juntos y siempre soñamos con eso. Es uno de los primeros que ha logrado eso, me refiero al entorno cercano entre nosotros. Y yo estoy feliz por él también porque él ha sido testigo del sacrificio que ha hecho desde chiquito y ahora está donde merece estar. Esperemos que ahora se le dé la oportunidad de poder entrar al campo, de jugar una eliminatoria que sería perfecta para él. Y bueno, él está haciendo todos los méritos y también todo el equipo. En realidad creo que la unión ha sido importante para lograr lo que han logrado hasta ahora. Están peleando, han peleado estos partidos de una manera de verdad extraordinaria. Algunos no le tenían fe, nosotros siempre le hemos tenido fe a ellos. Nuestra generación, como dices, nunca ha visto a Perú en el Mundial y creo que estamos más cerca que nunca. Y sería genial ver a Perú en el Mundial y por qué no de repente en algún momento participar de eso. Eso te iba a preguntar para cerrar. Si lo pudo hacer él, que se crió con ustedes, que se formó con ustedes, yo me imagino que el sueño, el sueño en el caso tuyo, en el caso de Aldair, tiene que estar. Sí, de hecho, has nombrado a dos de mis mejores amigos. Como te digo, mi entorno cercano siempre es con ellos, siempre conversábamos, siempre nos juntábamos. Entonces estamos en total comunicación. Y bueno, es la meta, ¿no? La meta es poder jugar juntos en la selección, donde de repente llegar a, como ahora estamos tan cerca del Mundial, por qué no pensar en el siguiente Mundial o en el de Rusia también. Entonces, trabajamos para eso. Creo que si seguimos por esa senda, creo que vamos a lograrlo. Así que hay que prepararnos más. Si damos el 100%, ahora tenemos que dar el 200 o el 300%, porque ahora todos van a querer estar. Entonces, solamente hay que prepararnos para eso y hacer un buen campeonato. Increíble, ¿no, Italo? Lo que es la vida. El año pasado, un año exactamente, te entrevistaba en este mueble, hablando de los ocho puntos que tenían que remontar para ganar la segunda división. A ti y a José en Jesús María. Y ahora estamos hablando de una posible convocatoria de los dos. Se habla de los dos y de Aldair también en equipos grandes. El giro que ha dado la vida de ustedes en lo futbolístico es increíble en un año. Sí, bueno, la vida te puede dar sorpresas. En un año puede cambiar de rumbo tu vida. Y es bueno porque, como decías el año pasado, por ejemplo, José estaba jugando segunda conmigo en Cantolao. Bueno, dándonos a conocer, haciéndonos un nombre. Y ahora este año le ha ido todo muy bien a él y ahora está en la selección. Entonces, si él pudo y nosotros estamos ahí por el camino, ¿por qué los demás no pueden? Entonces, creo que es un tema de superación también. Además, casi casi te estoy entrevistando hoy día para un clásico. Podría ser, no se concretó. Ahora te dejamos en un hito. Gracias por el tiempo. Te agradezco por habernos recibido. Gracias a ti y un saludo para todos. Gracias a ti y un saludo para todos.